La Universidad del Magdalena realizó el lanzamiento de la maestría en gestión del territorio marino costero, una oferta pionera en su materia en Colombia que nace como respuesta a la necesidad de promover el desarrollo y la sostenibilidad de los espacios oceánicos y las zonas costeras. Esta maestría nos lleva a un objetivo bien importante y es generar unas competencias importantes en un recurso humano que se necesitan en las instituciones que están asociadas a la toma de decisiones con los temas ambientales del territorio marino costero del país. Es que hace parte de lo que la universidad ha venido visionando para su futuro y es un esfuerzo de alinearnos a objetivos de desarrollo sostenible en torno al mar, al océano, a la vida submarina. La visión de un país marítimo tiene unos enormes potenciales alrededor de sus mares, de sus costas y entendiendo que el aprovechamiento, la sostenibilidad se fundamenta principalmente en el conocimiento, en la ciencia. De ahí ese vínculo que hemos tenido tener siempre con la academia. Fortalecer las capacidades en el país en los temas marino costeros es necesario. Todos estos esfuerzos que se vienen haciendo desde el gobierno nacional requieren de contar con personal en el país capacitado, felicitando a la Universidad de Magdalena por asumir este liderazgo. La cooperación internacional continúa con todos estos esfuerzos para poder contribuir en Colombia, en bienestar humano, en bienestar para las comunidades que viven en estas áreas estratégicas. De la pertinencia de este esfuerzo, mi felicitación a Pablo Vela, rector. Yo estoy convencido que si hay un objetivo fundamental de la Agenda 2030 es la complicidad. Son las alianzas de cara al impacto para la región Caribe de este maestría. Lo necesita la región. En el marco de este lanzamiento también se dio apertura al Diplomado en Herramientas para la Gestión Marino-Costera bajo el contexto del cambio climático, ofertado de la mano de aliados estratégicos clave en manejo ambiental, educación e investigación como INVEMAR, la Agencia Alemana para la Cooperación Internacional, la Universidad del Valle, la Universidad de Cádiz, entre otros.